2 y 2 la cuenta batazo violento le cayó atrás de los unos pasos allá cerca de la zona de seguridad viene hacia tercera y está llegando de pies en pisa y corre un auto a 90 pies del plato ahora la primera vuelta la potencia de primera vuelta del partido batazo de línea señores en la cara le ha dado allá llegó pero contra la pared hoy se sierra un gran esfuerzo y un doble y ahora sigue el bateo arrollador del equipo de colombia comenzaron con 3 14 venían de la semifinal así que una línea contundente de mauricio ramos anclando en la segunda base pero no solamente mauricio aquí levanta la pelota el bateador designado en tercera base si no creas con tanta contundencia fuerte la pelota y hasta la pared moisés se realizó un gran esfuerzo nada más y nada menos que en el 800 tuvieron en el 1897 tirando sus primeras bolas en colombia en cartagena colombia la línea señores le han dado en la cara a valdés así que va de primera para segunda con problemas allá la estapa del fildeo gigante y esta gente está incontrolable un doble doble del banco de reservas el banco de todos los dominicanos 2 por 0 al frente de los caimanes y no solamente estos por cero le han conectado tres extra bases de manera consecutiva el asambleo de fly profundo pero se murió el batazo yo desde ayer estoy como que se me están muriendo a segunda llegó una y empieza y corre confiadito allá el jardinero izquierdo bueno ahí la puso señores qué mecánica viene la primera vuelta para el equipo de los campeones nacionales gigantes del cibao defendiendo los colores patrios la ventaja es de dos ahora ahí está robinson canon ha sido el mejor remolcador de carreras de esta serie del caribe ha sido uno de los mejores marcadores el más fino de hecho dentro del grupo de república dominicana y le pone una al país una carrera para república dominicana los gigantes del cibao el batazo cortico allá va a llegar como la tercera base intentó aquí amenazó con anotar entró con ella en la mano como tenía que ser el jardinero derecho el capitán sierra corredores en las esquinas no hay out los caimanes de barranquilla señores aquí estaría tratando de ampliar la ventaja en esta novena entrada él no es el batazo a la derecha entró al cera segundo una otra primera doble matanza por la vía 643 bueno la que pesa como se dice el partido ahora cuatro carreras aún bueno regresa la ventaja de tres eso ya lo hablábamos a pesar de la doble matanza claro que lo cambiaría colombia para poner una más y con un solo chance para el equipo dominicano que sería el noveno su principal meta su primera meta a ganar lo hizo lo hizo dos años el batazo por el short pasó a segunda señores los caimanes están nadando con mucho mucho placer hay una agua templada de la laguna porque han conquistado su primer campeonato en su tercer año incluidos en la confederación del caribe centroamericano el caribe del béisbol así que ha sido un gran